El gobierno privado se mantiene a la expectativa por los nombramientos que el presidente electo Nayib Bukele está realizando para conformar su gabinete de gobierno y elevar a ministerios algunas dependencias de estados. Muy buenas tardes para todos, que placer poderles saludar en este jueves. Quiero comentarles que las autoridades de la Cámara de Comercio de El Salvador se pronunciaron ante los recientes anuncios del presidente electo Nayib Bukele de elevar a calidad de ministerios algunas dependencias del estado. Vemos bien el hecho de que ya se esté nombrando el nuevo gabinete, ya están próximas algunas semanas de tomar posesión el nuevo presidente, pero yo creo que recién estamos conociendo los nombres de las primeras ministras y creo que es muy prematuro todavía adelantar criterio o opinión sobre cada una de ellas. Habrá que esperar a saber a qué tipo, digamos, de objetivos de mediano y largo plazo responden este tipo de cambios. Lo importante es que este tipo de cambios también vayan ajustados con los presupuestos, porque ya hay un presupuesto para el año 2019, por lo menos hasta diciembre de este año. Entiendo además que algunas instituciones pueden cambiar en la medida también que se cambia su propia ley, su ley interna. Si estos cambios obedecen a una ley que tiene que consensuarse con la asamblea, pues me imagino que tendrá que verse de esa manera. En ese sentido señalaron que están a la expectativa de los nuevos funcionarios que serán nombrados para el gabinete de gobierno. Mire, nosotros como Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, y creo que todos los salvadoreños estamos a la expectativa de estos nombramientos, qué bueno que comience a darse ya nombres de personas que van a integrar el gabinete, pero obviamente hasta que el gabinete no esté totalmente integrado, pues no sabremos tener una valoración más integral sobre la manera en que el próximo gobierno va a actuar. El presidente de la Cámara de Comercio de El Salvador, Javier Steiner, confirmó que han tenido una reunión junto con la Asociación Nacional de la Empresa Privada y el presidente electo, Nayib Bukele. Cámara Sala ha tenido una reunión en privado junto con Anep, con él, para ya destacar algunas prioridades que vemos que deben de tomarse. Creo que al menos en prioridades estamos alineados. La generación de empleo es importante, la facilitación de comercio es importante, la seguridad es importante, la inversión en salud, en educación es importante. Creo que faltan más reuniones para determinar cuáles van a ser los apoyos que va a requerir del sector privado. Estas declaraciones se dieron en el lanzamiento del programa Negocios entre Socios 2019, que beneficiará a más de mil medianas y pequeñas empresas y contará con el apoyo de ADEN International Business School. Actualmente nosotros estamos manejando muy bien, con mucha aceptación, temáticas relacionadas a impactar puntualmente en empresarios con desarrollo de competencias en habilidades digitales. Tenemos los programas de digital business, digital transformation, marketing digital, que son temáticas que hoy están siendo demandadas. Así que todo esto va a estar dentro de la parrilla de beneficios que vamos a poner en acceso para todos los socios de la Cámara de Comercio. Angie, amigos televidentes, esta es la información que tengo desde la Cámara de Comercio de El Salvador. Más detalles en nuestra emisión estelar. Feliz tarde para todos.